Juan Ignacio, un placer hablar contigo, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del presente pero sobre todo de un presente que se proyecta en el futuro. Te presentamos para la gente que nos está viendo como presidente de We the Humans y experto en ética y inteligencia artificial. Podemos enmarcar toda tu experiencia en esto. Oye, la primera pregunta, Juan Ignacio, el primer tema es un tema vinculado con la ética. ¿Es posible conseguir obtener, tener una inteligencia artificial, una tecnología avanzada en tecnología, en inteligencia artificial que sea realmente ética, o sea, que se base en principios éticos? Pues este es uno de los grandes debates de hoy en día con la inteligencia artificial, ¿no? El intentar buscar esta inteligencia artificial ética. Y ahí, pues bueno, hay algunos desarrollos que van hacia cómo debe programarse la inteligencia artificial y otras tendencias pues van más a cómo nosotros tenemos que comportarnos. Pero en el fondo, pues siendo siendo sucinto, ahí breve, ¿es posible una inteligencia artificial ética? Pues sí, de alguna forma es posible. Bueno, pues ya que es posible, esperamos que así sea, que se cumple, que se cumpla, que no haya una inteligencia no ética y una inteligencia artificial no ética, porque eso nos remite a un futuro peligroso, a un futuro lleno de incertidumbres. Por tanto, partamos de esta idea, ¿no? Es posible una inteligencia artificial ética a partir de ahí, ¿cómo se está desarrollando, Juan Ignacio? Y hablamos de algo muy concreto y son los robots. ¿Cómo podemos imaginar un mundo, un mundo de un futuro cercano, más o menos cercano, en el que tengamos robots que se comporten 24 horas de manera ética? Sí, bastante complicado, ¿no? Ni nosotros nos comportamos de manera ética 24 horas. Exacto, ¿cómo vamos a exigirle eso a las máquinas, no? Exactamente, ¿no? En fin, pero bueno, pues mira, para intentar explicarlo de cómo debería ser o de dónde está el punto clave, a mí me viene a la memoria en la película Esta casa es una ruina. A ti te gusta el cine, por tanto hablaremos en estos vídeos de metáforas cinéfilas, de metáforas vinculadas con el mundo de las películas que al final yo creo que es una manera divulgativa y es una manera para entender cosas complejas, ¿no? Efectivamente, porque bueno, pues en las películas se ven cosas que igual no están relacionadas con la robótica o la inteligencia artificial, pero que transmiten ciertos mensajes, ¿no? Y en esta película de Esta casa es una ruina, pues hay un momento en el que se suceden una serie de carambolas porque Tom Hams, pues no sé qué hace, que rompe algo y empieza a ser lanzado de un sitio para otro y lo va destrozando todo a su paso. En un momento dado acaba ahí en una carretilla de obra que se empieza a mover, la carretilla empieza a caer por un andamio y finalmente termina en una fuente y que además pone una fuente con una estatua de un pequeño angelito de un niño que le está meando encima, ¿no? Entonces, hay una serie de hechos y al final podríamos decir, bueno, ¿y quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que Tom Hams termine en una fuente con un niño meándole encima? ¿Quién es el responsable de todos estos hechos? Siempre buscamos, ¿no? Un responsable de una acción, ¿no? Claro, ese es el principio o uno de los objetivos de la ética, ¿no? Que es buscar, sentirse responsable, no tanto buscar un responsable, sino sentirse responsable, ¿no? Entonces aquí... Una asunción, asunción de responsabilidad, ¿no? Asunción de responsabilidades, efectivamente. En el fondo, responsabilidades en el sentido de decir, de responder, esto ocurrió por esto. Yo hice esto por esta razón. Claro, aquí uno podría decir, bueno, es que la carretilla no hizo nada. La carretilla iba, ¿no? Tiene ruedas y va cayendo. Es que Tom Hams no hizo nada, ¿no? Porque él simplemente en un momento dado se cayó y luego ya tuvo una suerte de avatares y terminó en la fuente, ¿no? Por lo tanto, ¿quién es el responsable de que Tom Hams termine en la fuente? ¿Quién puede decir, o esto ocurrió porque yo hice? Nadie, nadie. Desde luego la carretilla no lo es, ¿no? Porque la carretilla va por donde cae, ¿no? Pues algo similar ocurre con la inteligencia artificial. Vale. Al final es muy compleja, hay muchos actores que intervienen porque, por un lado, pues están los usuarios que la usan, la usamos de una cierta forma, pero están los diseñadores, están las empresas técnicas que ponen en el mercado unas ciertas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues pasa como con la carretilla de esta casa es una ruina. Al final no se sabe. ¿Qué podemos hacer? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a mí se me ocurren dos cosas. Una, primero, como digo, hay varios actores. Por un lado están los que diseñan la inteligencia artificial. Que de alguna manera serían los que diseñan la carretilla, volviendo al símil de Tom Hams, los que diseñan la carretilla, los que diseñan el andamio por el que va cayendo la carretilla. Entonces, ahí, pues hacer un diseño seguro. Un diseño seguro, en este caso un diseño ético. Claro. Esto, por ejemplo, ¿en qué se traduce? Pues en que algunas empresas, y esto lo estoy viendo, ponen en su inteligencia artificial lo que se llama un motor ético. Un motor ético es un sistema... Un concepto tan original y tan interesante. Motor ético. Motor ético. Ya podríamos nosotros tener un motor ético también, ¿no? Bueno, pues el motor ético, por ejemplo, lo que hace es asegurar que una base de datos no tenga sesgos. Que los datos sean con una población suficiente. O, por ejemplo, que los datos vengan de distintas fuentes. O, por ejemplo, asegurar que un algoritmo está dando un resultado preciso. Es decir, que sí que hay algunas cuestiones técnicas que nos permiten que el diseño sea más ético, ¿no? Al menos aseguramos una parte de la incertidumbre o de la complejidad, ¿no? De todo. Exactamente. Exactamente. Hay una parte ahí de ya la carretilla ya no va a caer de cualquier manera, ¿no? Ya no va a ir rodando. Hay una cierta variable controlable, digamos. Exactamente. Hay una cierta variable. Ahí hay cosas que se pueden vigilar en el diseño para llegar a una inteligencia artificial ética. Y claro, ¿y qué es lo segundo que tenemos que hacer? Pues, ¿cuál fue el problema en esta película? ¿Cuál era el problema de Tom Hanks cuando iba en la carretilla? Que no podía hacer nada. Claro. Que no tenía ni un volante, ¿no? Para poder mover un poco la carretilla o un freno para poder parar la carretilla, ¿no? Entonces, este es el otro elemento dentro de la inteligencia artificial ética. Que los usuarios tengan libertad de maniobra, tengan libertad de acción. Si definimos un sistema inteligente que lo hace todo, que decide todo por nosotros, no será ético. Claro. Porque no podrás responder. Porque al final ser ético significa que alguien responde de yo hice esto por... Alguien reacciona, ¿no? De alguna manera. Alguien reacciona. Para reaccionar tienes que tener la capacidad de reaccionar. Si vas en una carretilla y no te puedes mover, no puedes girar, no puedes parar, pues dirás, no puedo reaccionar. Como no puedo reaccionar, no puedo responder. Por lo tanto, lo que ocurra yo no soy responsable. Entonces, tenemos que dejar esa capacidad de acción y de maniobra a los usuarios. Esos son los dos elementos para mí, para este diseño ético, ¿no? Es posible, ¿no? Volviendo a la pregunta que me decías. Es posible. Es posible. Ahora, no puede quedarse en ninguno de los dos lados. No podemos decir, no, es un tema de los técnicos y del diseño. Ellos tienen que diseñar y a ética. O sea, sí, en parte, pero luego también nosotros como usuarios nos tienen que dejar margen de maniobra. Nos tienen que dejar capacidad de acción. Si no, estarán las máquinas tomando decisiones. Que, ojo, y acabo de decir una cosa incorrecta. Las máquinas tomando decisiones. Falso. Las máquinas no toman decisiones. En el fondo, quienes las toman son los diseñadores que están detrás. Claro. Las máquinas, las personas toman decisiones que luego las máquinas ejecutarán. Esas decisiones que han decidido o que han diseñado o preestablecido los hombres que han diseñado las máquinas. Exactamente. Si diseñamos una carretilla en la que se mete Tom Hans y no tiene volante, quien ha decidido que esa carretilla no tenga volante es el diseñador. Claro, claro. Oye, clarísimo. Gracias por esta aproximación al futuro. Desde la ética, desde tu expertise como hombre tecnológico vinculado con la tecnología, pero también muy cercano a las humanidades. Seguimos hablando próximos vídeos. Gracias, Faringas. De acuerdo, David. Un saludo. Hasta otro. Sarebas. 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 Gracias por ver el video.